Hoy vamos a hacer un pan con una masa madre express y vais a ver que es súper crujiente. Para esta receta vamos a necesitar 50 ml de agua templada, 5 ml de levadura de panadería, la echamos con el agua templada y la disolvemos. Y ahora cuando la tengamos disuelta añadimos harina, seguimos amasando, la sal y una cucharada de miel. Y la pasamos hasta que se quede todo homogéneo. Cuando la tengamos homogénea la vamos a cubrir con agua templada. Que se quede cubierta y la tapamos con film y la dejamos fermentar hasta que doble su volumen. Y ahora volvemos. Vale, como veis tenemos ya la masa madre express que hemos hecho, la tenemos ya a cada lado su volumen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadirla a la harina, que son 500 ml de harina. En la masa madre añadimos sal, son 300 ml de agua templada y 20 ml de levadura. Le disolvemos la levadura en el agua igual que antes y la vamos a añadir a la masa y la terminamos de amasar todo el pan. Vale, vamos amasando y que se quede todo homogéneo y ahora cuando lo tengamos homogéneo volvemos y os explico el siguiente paso. Vale, ya veis que lo tenemos todo bien mezclado y está homogéneo, ya hemos hecho una bola y ahora lo vamos a dejar fermentar. Lo tapamos con film y lo dejamos durante una hora y media o dos horas hasta que doble su volumen y volvemos para meterlo al horno. Vale, veis que ha doblado su volumen. Ha pasado dos horas. Dos horas desde que lo hemos tapado con film, hemos hecho la bola y este es el resultado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es amasarlo otra vez y ya darle la forma del pan. Lo sacamos de aquí con cuidado así. Y le vamos a dar la forma del pan. Otra vez hacemos una bola. Vale, cuando tengamos la forma de nuestra bola hecha lo que vamos a hacer es darle los cortes en forma de cuadrado que no sea más hondo de un centímetro porque si no luego el pan se nos abrirá mucho y no nos quedará bien cocido. Hacemos así con un cuadrado que agregamos, así sobra. Y ya lo pasamos a nuestra bandeja y en la bandeja lo vamos a dejar media hora antes de volver a meterlo al horno. Cuando pase media hora lo metemos al horno y veremos el resultado. Vale, ya tenemos el pan. Ha pasado media hora. Si lo veis ha subido bastante. Lo veis que está súper aire. Tiene un montón de aire, está súper aéreo. Lo vamos a meter al horno 40 minutos a 200 grados. Y ahora veremos el resultado. Si podemos ir con un pulverizador de agua dándole por encima durante el proceso del horno se nos quedará mucho más crujiente. Ya hemos sacado el pan del horno lo hemos tenido 20 minutos a 220 y 20 minutos a 190. Como veis se ha quedado súper crujiente. Se puede ver al cortarlo. Y el interior súper tierno. Y aquí este sería nuestro pan con masa madre express. Y nos vemos en la próxima.